¿Viste? Nunca la probé. No, sí la probé. Y no me gustó la cuestión, porque creo que... Lo que estábamos conversando ustedes antes, lo que pasa con el alcohol, porque a esa se magnifica, consume la persona cocaína. Bueno, ¿y el que consume alcohol? Si la única diferencia de ambas drogas, porque son drogas, es que una es legal y la otra es ilegal. Nada más que eso, pero los daños y la cantidad de cosas terribles que causa es impresionante. Y bajo, en ese contexto, y sé que se hizo un tremendo escándalo, pero yo creo que lo vi más en el escándalo, en el sentido de que yo quería como denunciar a otras personas. A lo mejor estuve más, a lo mejor por haber sido... Sí. Y ahora me he quedado callado, pero uno me dice, ¿y dónde? Si te preguntan dónde, obviamente uno dice, bueno, en el círculo que tú conoces. O sea, no lo estoy involucrando ni a él, ni a ninguna persona en especial, sino... Dentro de la industria de la televisión. Claro, y de las personas que están relacionadas también, no necesariamente las que estén trabajando dentro de un canal. ¿Solamente consumiste cocaína o un tiempo que estuviste descarriado, descarriado? No, no, eso solamente... Pero, a ver, la probé. Quiero hacer esa precisión. Probé esa cuestión. Eso fue. ¿Qué opinas hoy de una persona, por ejemplo, cocainómana? Es que es una persona que está enferma, y que hay que tener misericordia, y que hay que tratarle, hay que ayudarle. Y me alegro mucho, creo que hay muchas personas que tuvieron ese problema como adicción, que gracias a Dios yo no lo tuve, y tienen hoy día, digamos, instituciones terapéuticas para las adicciones. Así que, por lo tanto, hay que tener mucha misericordia con ese tipo de personas, porque es una enfermedad. Es lo que yo me he enterado y lo que he logrado saber en los estudios que he hecho al respecto. ¿Te era fácil acceder a drogas como la cocaína? Es que la conocí de una manera muy, muy, muy... Una fiesta, una... Y fue muy divertido también, porque la primera vez no tenía ni idea de lo que era y la boté. O sea, que no sabía ni cómo se hacía para poder... Es que no tenía cuarenta y tantos años. O sea, no, no, la verdad que no... Tú dijiste que la probaste, pero no te gustó. No, no me gustó el... Porque me dio susto. Ya. No me gustó porque me sentí extraño. Me sentí... No me sentí yo. ¿Qué sentiste? Sentí y creo que por ahí va el problema también de eso. Me sentí muy sobre excitado, muy... Mal, pues mal. Muy acalorado, muy colorado. La vena me daba no sé cómo. Entonces eso me asustó muchísimo. Y creo que... No digo que esto sea para valientes. Yo creo que... Es mejor no hacerlo. Yo creo que corrió un riesgo bastante grande, pero gracias a Dios no tenía este problema de la adicción. ¿Pato pasó algún momento en el que no te gustara el ambiente en el que te estabas desenvolviendo, en que sintieras una especie de... No sé si está la palabra correcta, tú me la aclaras, pero una suerte de rechazo a lo que estabas enfrentando? Perdón, ¿te refiero a la gente de la televisión? A la gente de la televisión. Es complicado este ambiente. Es complicado porque no es sincero. Este ambiente no es sincero. Pero el ser humano no es sincero. ¿Entonces sentiste que se te mintió mucho, Vato, no? ¿Sentiste que se te mintió mucho en un momento que te ponían muchas caritas felices? No, 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 no. Sí, en general, si yo también puedo participar, también, a la vez, yo no soy ningún santo. Claro, pero te lo pregunto en tu caso particular. También he participado de cagüines y también he participado de, a lo mejor, de denostar a otras personas sin saber y prejuzgar a personas. Yo creo que, pero eso es algo intrínseco a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Está en nosotros, el apóstol Pablo lo dice, o sea, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo pecador? Un tipo que se dedicó totalmente al Evangelio. Así que, por lo tanto, es algo intrínseco a nuestra manera de ser. En este ambiente, a lo mejor, se exacerba más porque se conoce más. Pero a mí me ha pasado una cosa curiosa este último tiempo. Y lo voy a contar, no voy a nombrar a la persona, pero lo voy a contar de la siguiente manera. Cuando fui ese día al canal, me encontré con algunos compañeros y sentí el abrazo de algunas personas responsables de ese programa. Un abrazo tan hermoso, tan precioso, que hasta las lágrimas se nos cayeron. Y en ese momento, yo no había tan decidido a volver. Y pensé, dije, quiero volver. Esto me anima, esto me confirma que quiero volver a estar con mis compañeros. Y doy prioridad. Y no estoy, por favor, no se tome, porque estoy pidiéndole el PEC acá. No, yo tengo acceso directo a Camaulcio Correa. Y si no se ha podido ir, está bien, no lo estoy pidiendo acá. Estoy contando una historia porque tú me lo estás contando. Y yo lo quiero también contar. Es esta necesidad de poder estar con mis compañeros y estar aquí, o salvo a los chiquillos que están. Mira, conozco a varios de los que están acá. Es bueno que se cambie. Ahí hay un peladito que lo conozco y los maquilladores también los conozco. Entonces, es gente que, yo creo que cuando uno se convierte a Dios, en la primera parte a lo mejor pasa esta etapa que no me queréis nada. Pero hoy en día me está pasando como ya he madurado un poco más. Y no es mío solamente. En la Biblia nos encontramos con muchas personas así. Hay muchos personajes. Fíjate, y todos los héroes de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, son con las mismas falencias tuyas y mías. Así que, por lo tanto, no son superhombres. Nos equivocamos. Y yo creo que hoy en día puedo cumplir una gran función. No para ni a predicar a la red, ni a Megavisión, o a Mega, o a Canal 13, o a lo que sea. No, no, no. Sino que de estar en contacto con las personas. Y creo que cometemos un error los religiosos. Hoy en día yo no me considero religioso. La verdad que la religión le ha hecho harto mal a Dios. Le ha hecho harto mal al Evangelio genuino del Señor. Y creo que nosotros tenemos que estar en otros lugares también. Y creo que ahí estuvo mi error de haberme apurado tanto a salir del canal cuando creo que había una necesidad de estar con mis compañeros.